La sexta gala de Supervivientes 2018 ha llegado a Telecinco por todo lo alto. Muchísimas novedades para los concursantes hondureños que, recordamos, hace unos días tuvieron que ser evacuados debido a una fuerte tormenta que destrozó sus campamentos. Sofía Suescún, Francisco, Raquel Mosquera y María Jesús han sido los cuatro supervivientes que se han enfrentado al veredicto de los espectadores para más tarde luchar por la permanencia. Y es que esta noche han dado por clausurado el mirador de manera que la audiencia ha decidido el futuro de Mike, Melissa y el primer expulsado de la noche. Nuevas localizaciones, nuevos equipos, nueva tanda de nominaciones, nueva prueba de recompensa. Sin duda, una velada de novedades y de enfrentamientos ya que la tensión entre algunos concursantes crece exponencialmente en las últimas horas. María Jesús, Regreso y Expulsión Había muchas cosas por ver durante la gala 6 de Supervivientes 2018 y es por eso que la primera expulsión de la noche no se ha hecho esperar. María Jesús ha regresado de su abandono temporal para enfrentarse a un juicio y, segundos después, ha escuchado el veredicto de los espectadores. Sofía Suezcún, Francisco, Raquel Mosquera y la recién llegada se han puesto en posiciones para escuchar a Jorge Javier Vázquez. María Jesús se ha convertido en la primera expulsada de la noche recibiendo un duro golpe que no ha tardado en exteriorizar. Y es que, antes de escuchar la respuesta de la audiencia, ha pedido que confiaran en ella para conservar su plaza en el concurso. Pero cuando ha sabido que era la menos respaldada, ha estallado. Esas han sido las palabras de María Jesús que antes de conocer que se convertía en la expulsada se ha encargado de transmitir a todos los espectadores el resultado de su visita a los juzgados. Hay un ser muy pequeño que está sufriendo. Me han quitado la niña temporalmente. No voy a acatar nada más de un tío ha exclamado la concursante desesperada. Como ha contado a sus compañeros, hasta que no regrese a España su hija Alba tendrá que convivir con su ex marido, una resolución judicial que no ha agradado nada a la superviviente. A los pocos minutos, María Jesús se ha reencontrado con Maite y Melisa para volver a enfrentarse al televoto. En esta ocasión, para conocer al segundo expulsado oficial de Supervivientes 2018. Sin duda, el hasta ahora equipo salvaje ha tenido una semana muy dura en cuanto a convivencia. Francisco, Alberto Isla e Isabel han protagonizado una batalla campal contra Sofía, Sergio y Hugo. Los dos bandos no se soportan y después del día más duro de concurso, el día de la evacuación, los supervivientes no dudaron en echarse en cara todo lo que llevaban conteniendo durante días. —¿Eres tú el que vende bombazos que es de lo que vives? —exclamaba Sergio Carvajal a Alberto que no se quedaba callado, vamos a ver come mierda. —¿Qué me estás intentando decir tú a mí? Las imágenes hablan por sí solas pero está claro que hay concursantes que no se soportan y ya no hay vuelta atrás. Maite, Melisa y María Jesús se han enfrentado al último veredicto de los espectadores. Las dos asalbajadas se han enfrentado a la recién llegada a Honduras después del abandono temporal. Unas votaciones muy breves ya que Jorge Javier no ha tardado en conectar con las tres supervivientes para comunicar a la audiencia quien regresaba a España como segunda expulsada oficial de supervivientes 2018. Los alegatos han dejado ver cómo Melisa era la única superviviente que deseaba quedarse en los callos cochinos y Maite se ha convertido en la nueva expulsada de la edición. Ya lo ha comunicado Jorge Javier Vázquez al iniciar la sexta gala de supervivientes 2018. Los internautas, a través de la página web de Telecinco, han tenido el poder de conformar los nuevos equipos del concurso de supervivencia. Dos nuevas localizaciones con las mismas condiciones, Cayo Paloma y Playa Cabeza de León. Los espectadores parece que han sido muy respetuosos con los malos rollos entre los concursantes y, finalmente, así han quedado repartidos los nuevos equipos del programa. Cayo Paloma. Raquel Mosquera, Logan, Sofía Suezcún, Sergio Carvajal, Hugo y Melisa. Playa Cabeza de León. Maestro Joao, Romina, Francisco, Isabel Castel, Alberto Isla y María Jesús. Sin duda, en esta sexta gala de supervivientes 2018 se ha vivido una de las pruebas de recompensa más intensas de la edición. Y es que la tensión entre algunos de los participantes ha hecho que se dejaran todas las energías en la arena de los callos cochinos. La prueba se ha realizado por duelos entre chicos y chicas. El primero en situar las tres antorchas en su posición ganaba un punto para el grupo. Unos enfrentamientos que de poco han servido ya que los dos equipos han quedado empatados y la organización ha decidido que cada uno de los grupos decidiera a un participante para realizar un duelo final. El equipo de la playa Cabeza de León ha decidido retirarse de manera que Cayo Paloma se lleva una gran ventaja para la supervivencia. Como siempre, los supervivientes también se han enfrentado a la prueba de líder contra sus respectivos compañeros de equipo. Una prueba en la que la fuerza física se ha quedado en segundo plano. No marearse era el objetivo principal. Un reto en el que se han visto imágenes muy impactantes como el desvanecimiento de Hugo tras marearse en la recta final pero también muy curiosas, Alberto Isla y Francisco, los dos machos alfa de la playa Cabeza de León, no han sido capaces ni de pasar la primera ronda del juego. Finalmente, Logan y Romina se ha convertido en los dos líderes de la semana que han tenido un gran privilegio. Decidir la nominación directa del líder. También como de costumbre, han vuelto las nominaciones a la palapa en una semana que ha sido muy intensa en cuanto a convivencia. Mientras que en el equipo de Cayo Paloma Hugo se ha convertido en el primer nominado por dos votos, en la playa Cabeza de León ha habido un doble empate que ha solucionado la líder del grupo. Logan ha decidido subir a la palestra a Melisa. Por su parte, Romina ha seleccionado a Francisco como primer nominado para solucionar el empate. A continuación, la Argentina ha señalado a Isabel como segunda nominada del grupo. ¿Quién será el próximo expulsado? Nominados Gala 6. Hugo y Melisa, nominada por Logan, barra Francisco y Isabel, nominada por Romina. Sufriendo. Me han quitado la niña temporalmente. No voy a acatar nada más de un tío ha exclamado la concursante desesperada. Como ha contado a sus compañeros, hasta que no regrese a España su hija Alba tendrá que convivir con su ex marido, una resolución judicial que no ha agradado nada a la superviviente. A los pocos minutos, María Jesús se ha reencontrado con Maite y Melisa para volver a enfrentarse al televoto. En esta ocasión, para conocer al segundo expulsado oficial de supervivientes 2018. Sin duda, el hasta ahora equipo salvaje ha tenido una semana muy dura en cuanto a convivencia. Francisco, Alberto Isla e Isabel han protagonizado una batalla campal contra Sofía, Sergio y Hugo. Los dos bandos no se soportan y después del día más duro de concurso, el día de la evacuación, los supervivientes no dudaron en echarse en cara todo lo que llevaban conteniendo durante la sexta gala de supervivientes 2018 ha llegado a Telecinco por todo lo alto. Muchísimas novedades para los concursantes hondureños que, recordamos, hace unos días tuvieron que ser evacuados debido a una fuerte tormenta que destrozó sus campamentos. Sofía Suescún, Francisco, Raquel Mosquera y María Jesús han sido los cuatro supervivientes que se han enfrentado al veredicto de los espectadores para más tarde luchar por la permanencia. Y es que esta noche han dado por clausurado el mirador de manera que la audiencia ha decidido el futuro de Mike, Melissa y el primer expulsado de la noche. Nuevas localizaciones, nuevos equipos, nueva tanda de nominaciones, nueva prueba de recompensa. Sin duda, una velada de novedades y de enfrentamientos ya que la tensión entre algunos concursantes crece exponencialmente en las últimas horas. María Jesús, Regreso y Expulsión Habíamos 18 Los internautas, a través de la página web de Telecinco, han tenido el poder de conformar los nuevos equipos del concurso de supervivencia. Dos nuevas localizaciones con las mismas condiciones, Cayo Paloma y Playa Cabeza de León. Los espectadores parece que han sido muy respetuosos con los malos rollos entre los concursantes y, finalmente, así han quedado repartidos los nuevos equipos del programa. Cayo Paloma Raquel Mosquera, Logan, Sofía Suez Kun, Sergio Carvajal, Hugo y Melisa. Playa Cabeza de León. Maestro Joao, Romina, Francisco, Isabel Castel, Alberto Isla y María Jesús. Sin duda, en esta sexta gala de Supervivientes 2018 se ha vivido una de las pruebas de recompensa más intensas de la edición. Y es que la tensión entre algunos de los participantes ha hecho que... ¿Eres tú el que vende bombazos que es de lo que vives? exclamaba Sergio Carvajal a Alberto que no se quedaba callado, vamos a ver come mierda. ¿Qué me estás intentando decir tú a mí? Las imágenes hablan por sí solas pero está claro que hay concursantes que no se soportan y ya no hay vuelta atrás. Maite, Melisa y María Jesús se han enfrentado al último veredicto de los espectadores. Las dos asalbajadas se han enfrentado a la recién llegada a Honduras después del abandono temporal. Unas votaciones muy breves ya que Jorge Javier no ha tardado en conectar con las tres supervivientes para comunicar a la audiencia quien regresaba a España como segunda expulsada oficial de Supervivientes 2018. Los alegatos han dejado ver cómo Melisa era la única superviviente que deseaba quedarse en los callos cochinos y Maite se ha convertido en la nueva expulsada de la edición. Ya lo ha comunicado Jorge Javier Vázquez al iniciar la sexta gala de Supervivientes 2000. Muchas cosas por ver durante la gala 6 de Supervivientes 2018 y es por eso que la primera expulsión de la noche no se ha hecho esperar. María Jesús ha regresado de su abandono temporal para enfrentarse a un juicio y, segundos después, ha escuchado el veredicto de los espectadores. Sofía Suezcún, Francisco, Raquel Mosquera y la recién llegada se han puesto en posiciones para escuchar a Jorge Javier Vázquez. María Jesús se ha convertido en la primera expulsada de la noche recibiendo un duro golpe que no ha tardado en exteriorizar. Y es que, antes de escuchar la respuesta de la audiencia, ha pedido que confiaran en ella para conservar su plaza en el concurso. Pero cuando ha sabido que era la menos respaldada, ha estallado. Esas han sido las palabras de María Jesús que antes de conocer que se convertía en la expulsada se ha encargado de transmitir a todos los espectadores el resultado de su visita a los juzgados. Hay un ser muy pequeño que está...